Vamos al mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena Por dentro, prohibido y escapado, y no vamos a contar, eres un bárbaro Bárbaro, eres un bárbaro Bárbaro, mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena Por dentro, nos vamos, de encima, me dice mi China Prohibido y escapado, y no vamos a contar, eres un bárbaro Bárbaro, es un bárbaro Bárbaro, es un bárbaro Bárbaro, es un bárbaro